Vamos a contar la historia de Nunca Acabar, porque no es la primera vez que lo contamos, no solo en medios de comunicación, también en plenos y en comisiones, y tiene que ver con la situación que están sufriendo las asociaciones de tiempo educativo de Portugal ET. Y la historia es muy sencilla, es una historia que sobre todo se reduce en la falta de diligencia en la gestión política del Partido Socialista, que ha hecho que en estos momentos haya asociaciones de Portugal ET que acaban de volver de sus campamentos de verano o que están de campamento de verano y que dentro de poco otros van a salir y no hayan cobrado las subvenciones del año 2023. Nosotros queremos recordar que el tiempo educativo en Portugal ET tiene una historia muy larga, trabajan durante todo el año en la educación en valores, también en la transformación de la sociedad y que desde el año pasado hacen toda esta labor gracias a las personas voluntarias, a las personas jóvenes voluntarias, muy a pesar de su ayuntamiento. Hay dos grandes subvenciones que da el ayuntamiento a las actividades anuales, que hacen durante todo el año, y a las colonias y campamentos de verano. Normalmente estas subvenciones siempre se resuelven en el año, actividades anuales en el mes de octubre y campamento de verano entre noviembre y diciembre. Pues bien, la convocatoria del año 2023, tanto actividades anuales como campamento de verano, a día de hoy, que estamos a 23 de julio, no se han abonado, no se han resuelto y los grupos empiezan a tener problemas económicos que están solventando con mucha imaginación y con sus propios recursos. Esto lo hemos trasladado insistentemente, en público y en privado, al equipo de gobierno, pero parece ser que no acaba de haber una respuesta. Aquellas asociaciones que tienen también un convenio no están en una situación similar. Tenemos el caso de Ahorrerans, que va a empezar dentro de poco sus colonias urbanas, pero que además hace una actividad a lo largo de todo el año, y que, pues también gracias a la presión política que se ha realizado, pues ha cobrado la semana pasada la parte que le corresponde de la subvención. Claro, ahí hay unos meses que la verdad que no lo han tenido que pasar bien. Pasa lo mismo con Portugalete Coex y el de Isarea, con la Red de Grupos de Tiempo Libre de Portugalete, que tiene sin resolver su convenio, y ahí incluso está algún colectivo, como Artemis Alcartea, pues que finalmente no va a obtener convenio, porque el ayuntamiento no ha aceptado las condiciones nuevas que le quería plantear para poder desarrollar el programa con calidad. Queremos trasladar esto, pero sobre todo para que haya una rectificación, para que haya un cambio de las maneras de hacer en el equipo de gobierno, y no se vuelvan a repetir estas situaciones. A ver si lo entiendo bien, hay en este momento grupos scouts y de tiempo libre que están haciendo los campamentos, o bien lo van a empezar, o están incluso de campamento, de 2024 que estamos, y no es que no hayan recibido subvención para 2024, que se resolvería dentro de unos meses, sino que ni siquiera han recibido la del año pasado, que ya hicieron esos campamentos, la de 2023 no lo han recibido todavía. Exactamente esto como lo has dicho, en estos momentos, por ejemplo, Belacha que está en Panticosa, en estos momentos estarán de campamentos volantes, están haciendo su actividad en el año 2024, y la que hicieron del año 2023, no han resuelto la subvención y no han cobrado la subvención del año 2023. Esta es la situación, que no solo tiene que ver con los campamentos veranos, y con toda la actividad que realizan a lo largo del año. Ellos ya lo denunciaron públicamente en el mes de febrero, hicieron una actividad educativa aquí en la Plaza del Solar, allí nos dijo el equipo de gobierno que está en vías de solución, pero es que estamos a 23 de julio y estamos exactamente igual. ¿Esto tiene que ver con ese problema que tiene el Ayuntamiento de Portugalete para cubrir la plaza de la persona que debe dirigir Educación, este departamento en el Ayuntamiento? Tuvo su origen en ese problema, yo quiero recordar que esta plaza llevaba vacante, ahora está cubierta ya, es decir, ya hay una directora de Educación que está haciendo estas tareas, pero todo el año pasado ha estado vacante, y todo el año pasado, hasta que nosotros dejamos de estar en el equipo de gobierno, hemos ido convocando las subvenciones, resolviendo y haciéndolas, pues haciendo mucho impulso político. Tiene que ver con la situación de personal, pero tiene que ver sobre todo con la falta de gestión política y de diligencia política, y dónde ponemos las prioridades. Entonces, si siempre esperamos al último segundo, nos acaban pasando estas cosas. Supuestamente, ahora con esta nueva directora de Educación, por lo menos este año tendrán la de 2024, pero no sabéis qué va a pasar con la de 2023. 2023 en estos momentos está en resolución, es decir, en algún momento se fiscalizará y se cobrará, es decir, está garantizado que se va a cobrar, sabemos que la nueva directora está trabajando de manera muy seria para que todo pueda hacerse de manera adecuada, pero también, claro, yo creo que necesita del suficiente apoyo político para ello. No es un problema de la nueva dirección, que está haciendo su trabajo como tiene que hacerlo. ¿Y por qué decís que no hay apoyo político hacia la nueva dirección? No es hacia la nueva dirección, yo creo que es donde estableces las prioridades, donde pones la atención a las cosas. Y entonces, pues bueno, si no pones la atención de manera constante a las pequeñas, lo que te pueden parecer pequeñas cosas que no lo son, como es la actividad que realizan las asociaciones juveniles, y dejas que las cosas pasen, pues los plazos van pasando, los tiempos se van alargando, y nosotros creemos que, bueno, que para eso estamos también los políticos y las políticas, para establecer prioridades y para intentar que todo sea más ágil y resolver los problemas que la propia gestión ordinaria pues va generando, ¿no? ¿Y, Golo, no sé qué opinión tenéis desde HBildu de esta situación que se está viviendo con los grupos juveniles en Portugalete? Bueno, la opinión es la misma, evidentemente, por eso estamos no aquí conjuntos dando la rueda de prensa, sino en las comisiones con la misma filosofía y denunciando toda esta serie de acontecimientos, entre comillas, que van ocurriendo, y sobre todo desde dos puntos de vista, uno, el aportar para que se solucionen los problemas, y un poco la labor de la oposición, que es denunciar la situación o la mala gestión que hay por parte del equipo de gobierno. Bueno, también queríamos aprovechar hoy para trasladar otra situación anecdótica, entre comillas, que se ha generado. Las colonias que se hacen en el mes de julio, las colonias de verano, desde el PAS, han tenido que realizar el servicio de limpieza durante tres semanas. El PAS es el que organiza las colonias y el Ayuntamiento cede o gestiona la cesión del Colegio Maestro Zubeldia, así como la limpieza del centro. Pues durante las tres primeras semanas el equipo de gobierno no mandó a hacer la limpieza, y entonces la tuvieron que hacer desde las trabajadoras y los trabajadores del PAS. Esto, bueno, también nos viene a demostrar y nos viene a hacer que sabemos que hay una carencia en el Ayuntamiento a la hora del personal, en este caso desde el Departamento de Educación corregida y con una labor muy a contrarreloj por parte de esa responsable para solucionar, pues me viene a la cabeza lo que ha pasado con las Sampas, que ha tenido que solucionar las de 2023 más las subvenciones de 2024. Y ella está haciendo un trabajo extraordinario, pero estamos viendo que hay carencias en el equipo de gobierno a la hora de dar soluciones o de gestionar lo que es el día a día. Porque lo que ha ocurrido con las colonias, esto es una actividad rodada, no es de este año, es de todos los años. Todos los años se sabe que el centro de Zubeldia, el colegio maestro Zubeldia más, la limpieza la hace el Ayuntamiento. ¿Cómo es que se están tres semanas sin hacer esa limpieza? Ahí se demuestra que hay una carencia a la hora del equipo de gobierno organizativa. Tanto el PNV como el H. Bildu lo denunciamos en la comisión correspondiente. Vimos que si acaba de llegar un contrato, que estamos analizando un contrato, no sabían muy bien lo que estaba ocurriendo, lo que sí que al final, después de la herencia tanto de los dos partidos, pues se comprometieron a darle una solución al problema de la limpieza en esas colonias. ¿Qué viene a demostrar esto? Pues que no todo es oro, todo lo que reluce. Que el equipo de gobierno está teniendo unas carencias muy graves y muy grandes a la hora de esa gestión tan maravillosa que ellos dicen que están realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!